En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La Comisión Permanente de Derechos Humanos propuso este martes a los obispos nicaragüenses Rolando Álvarez y Silvio Báez como candidatos al Premio Nobel de la Paz por su labor en defensa de los derechos humanos. En una carta enviada al Comité del Premio Nobel para la Paz, Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, destacó la labor de los obispos y reiteró su respaldo a una candidatura conjunta que sería, según afirmó, de gran trascendencia para el pueblo de Nicaragua. Nicaragua recibió 2.215 millones de dólares entre enero y junio de este año en concepto de remesas familiares, un 58.6% más que en el mismo periodo del año pasado, impulsadas principalmente por las procedentes de Estados Unidos. El monto de las remesas recibidas por los nicaragüenses en el primer semestre es superior a los 1.851 millones de dólares recibidos en todo el 2020, que era el récord anterior para un primer semestre, según datos del Banco Central de Nicaragua. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó otro ataque del régimen sandinista contra el periodista Marcos Medina y su familia, a quienes se les impidió el ingreso al país. Medina, director del medio digital Fuentes Confiables, se encontraba de visita en Florida, Estados Unidos, por un asunto médico familiar. El 24 de julio, cuando se disponía a regresar a su país junto a su esposa e hija, la aerolínea les notificó que la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua les había negado el ingreso al país. Desde las 6 de la mañana de este 1 de agosto, miles de capitalinos acompañaron la salida de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, que partió desde las sierritas de Managua. La imagen de Santo Domingo de Guzmán, patrono de Managua, cuenta con el resguardo de un fuerte cordón policial al servicio de la dictadura. Además, acompañan a la imagen el Comité Tradicional y la extinta Cruz Roja Nicaragüense, ahora llamada Cruz Blanca. Y en el ámbito internacional, Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a raíz de las denuncias que realizó su ex esposa, Day Vázquez. Ella, por su parte, fue acusada de cometer presuntamente blanqueo de dinero y violación de datos personales. Tras la audiencia, ambos se declararon inocentes. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José, por tu resumen. Santo Domingo de Guzmán está en Managua nuevamente, este primero de agosto. Y tengo sentimientos encontrados, para decirlo de alguna manera y siendo completamente franco. Sentimientos encontrados porque, a ver, como católico me duele muchísimo lo que pasa con el resto. Voy a comenzar al revés. Me gusta mucho, agradezco a Dios nuevamente que la gente que es devota de Santo Domingo de Guzmán, milagroso por demás, tenga la oportunidad de bailar, de sangulotear, de caminar, de rezar a la orilla del santo en las calles. Eso es definitivamente positivo y satisfactorio. No podemos de ninguna manera decir que eso no es bueno y que estamos molestos con eso. No podemos decir eso. Si hemos estado reclamando, doña Díquel, que las procesiones y que la tradición y que la fe no se está respetando en Nicaragua, que absurdo sería que venga a decir yo aquí que barbaridad que el santo anda en la calle y que lo están manipulando. Porque algo de eso hay. Algo de eso hay, pero voy a llegar a ese punto. Es positivo que una, por lo menos, de las más grandes fiestas que hay en nuestro país de la fe católica, haya regresado de alguna manera a los estándares que conocemos. Porque mantenerlo encerrado sería, mantenerlo encerrado por orden de la dictadura sería otro atropello más que se sumaría a la cantidad de agresiones que hay contra la iglesia católica en Nicaragua. Ayer hablamos nuevamente de lo que significa esto. No es un asunto de fe absoluta de parte de la dictadura, ni es porque están contentos con el santo, ni porque son devotos de Santo Domingo. Se trata de dos cosas en particular desde la perspectiva nuestra. Uno, tratar de sacarle rédito político y decir pues que tuvieron compasión y que no son tan malos y que respetan la fe de los managuas. La otra es la relacionada con la parte financiera. Son millones de Córdobas los que se mueven alrededor de esta pequeña imagen que mueve también a cantidad de personas que lo veneran, ¿verdad? Al santo patrono de los managuas, Santo Domingo de Guzmán. Y lo otro es también alinear de alguna manera a la gente del Estado a decir, bueno, miren, aquí nos han montado una campaña. Tenemos nosotros que desbordarnos. Santo Domingo no necesita que obliguen a alguien a que vaya. Eso no es necesario, pero hay una orientación a la gente del Estado. Tienen que acompañarlo para que se vea esto como antes del 2018. Lleno de normalidad. Entonces, hay tres elementos ahí que se suman. De nuevo, el tratar de sacar puntos y decir no es cierto que estamos atacando a la Iglesia Católica. Aquí está la mejor muestra de que el santo que mueve más gente en Nicaragua o uno de los santos que mueve más gente en Nicaragua, el de Managua, está por las calles. Segundo, obtener la cantidad de millones de Córdoba, que significa esto en comercio. Y tercero, decirle a la gente del Estado, ustedes son testigos y no se dejen llevar por las denuncias de ataques a la Iglesia porque aquí nosotros mismos vamos a participar y van a ver ustedes que podemos hacerlo sin ninguna restricción. Lo irónico es que los que van custodiando al santo son los que han estado persiguiendo a la Iglesia. El cordón policial que lleva Santo Domingo es casualmente conformado por guardias sandinistas que han estado secuestrando a sacerdotes, secuestrando curas, secuestrando a religiosas, monjas, a seminaristas, amenazando a Raimundo y todo el mundo. A ellos se les oriente, lo hacen. Entonces hay una hipocresía monumental porque los guardias que están rodeando a Santo Domingo son los principales perseguidores de la Iglesia Católica por órdenes del tándem siniestro del Betusto Ortega y de las cinco bollos Murillo. Aparte de ello, se ha generado, y esto no es porque yo lo diga acá, ni es porque se me ocurra a mí, y de nuevo pueden tomar este bite si quieren ustedes los que se encargan de alguna manera de tratar de ponerme a mí en la picota como un enemigo de la Iglesia. Yo no soy enemigo de la Iglesia, soy católico, y soy católico practicante. Eso no me quita a mí de ninguna manera decir la verdad de lo que pienso. Y si eso me califica o me gana el calificativo de blasfemo, de hereje y de fariseo, bienvenido sea, no va a ser la primera ni la última. Porque la controversia que se ha generado de la reunión del Cardenal Brenes con los delincuentes de la dictadura no la generé yo. El malestar no es porque yo lo diga. Yo he visto en redes, y ayer ustedes vieron cuál fue mi comentario sobre este, me dediqué más a hablar de estas tres, de este trío de píos, de corruptos, delincuentes, de la dictadura. Pero también toca decir que es desafortunado el encuentro en aras o en el ambiente en el cual la Iglesia misma es perseguida, es coartada en su libertad, es vilipendiada, estigmatizada, señalada por los dictadores como golpista, terrorista. Y entonces uno dice, qué desafortunado esto, qué desafortunado. Y también en el contexto en el cual un obispo está secuestrado por la dictadura y en este encuentro donde llegan sonrientes, la tal rueda, el tal Amaro y el tal sapo de armas a sonreír, a tomarse una fotografía. Y ustedes ven la actitud del Cardenal, es complaciente, alegre. Hay quienes dicen que bueno, es que ustedes deben entender cuál es el papel de un sacerdote, sobre todo de un Cardenal, de un príncipe de la Iglesia, ¿no? Porque no existe acepción de parte de Dios para las personas. ¿Qué es acepción? Es la preferencia de Dios para unas personas y para otras no. Es decir, una discriminación. Dios no discrimina a nadie. Siempre que estamos hablando de Dios. Y una cosa es que alguien arrepentido llegue a buscar a un pastor, a un líder de la Iglesia para decirle, mire, he pecado contra Dios y he pecado contra su Iglesia y quiero arrepentirme de esto. Quiero decirle que mi posición ha sido francamente adversa y nociva para la Iglesia y quiero pedir perdón. Eso es una actitud de recogimiento, de arrepentimiento, de reconocimiento de que has fallado y que por tanto el perdón que estás pidiendo es necesario, es urgente y acercarte a la Iglesia para reconocer esas fallas es loable. Eso es cuando alguien quiere decir, pero es que el sacerdote debe recibirlos a todos. Sí, pero cuando lo que se pretende es sacarle provecho a la figura para decir que todo está normal, que todo está bien y que la Iglesia nadie la persigue y que no haya ni una sola palabra en el sentido de pedir que ya cese esa represión y esa persecución, pues entonces uno dice la visita fue más protocolaria y de alegría porque va a haber un jolgorio en Managua siempre porque el santo anda en la calle y hagamos un lado, olvidémonos un poquito, olvidémonos un montón mejor de todo lo que ha pasado antes, que venga la fiesta y luego seguimos hablando o seguimos sufriendo la represión porque la capacidad de conversar que se ha dicho, se tuvo en esta ocasión, no se ha tenido en las otras ocasiones, con los otros santos, en las otras zonas del país. Y entonces uno dice, qué desafortunado, ¿no? Cómo la dictadura pone al cardenal prácticamente siendo una ficha más de esa fiesta alegre que ellos organizaron porque al final los mayordomos los nombran ellos mismos, les vale un pito lo que dice la Iglesia, hacen lo que les parece. Y bueno, ok, aquí está la foto, tómense la foto, sonriamos, qué alegre que estamos todos, viva Santo Domingo de Guzmán. Creo que ahí hay una falla, una falencia, porque de nuevo Dios nos recibe a todos, pero tenés que tener el corazón arrepentido para llegar a decir, aquí estoy nuevamente, me equivoqué. No es lo que pasa en esta foto, por favor. Entonces no hay que venir a revolver el cebo con la manteca, porque nada tiene que ver esto. Aquí están tres mequetrefes con el cardenal Brenes, tres mentecatos, tres gamborimbos de la dictadura con el cardenal Brenes. Esa foto la mandaron a hacer y esa es la que circula. Y de nuevo, ayer, vean el programa de ayer, el mío, escuchen mi comentario, pero después de ver la cantidad de comentarios negativos alrededor de esta foto, pues lógicamente digo yo, hay un malestar. Hay un malestar y por tanto yo creo que es necesario decirlo. Desafortunada la foto por llamarlo en lo mínimo y qué mal, ¿no? Porque los que custodian, los que van en ese cordón policial alrededor del santo, son los mismos que han perseguido a la iglesia, a sus sacerdotes, a sus curas, a sus seminaristas, a sus mongas, las han expulsado, las han maltratado, las han vilipendiado, les han robado, les han confiscado, han hecho lo que les ha parecido con la iglesia y ahora alegremente no pasa nada. Doña Day, que le escucho. Pues no creo. Dice Doña Day, que si hubiese, que si habrá aprovechado el cardenal, venía la oportunidad para hablar con los tres guarangos que tenía enfrente, para mandarle un mensaje a los dictadores para ver si lo dejan ver al obispo Álvarez. Yo no creo eso. Llevar a la comunión, que es lo que hemos dicho nosotros. No creo tampoco que pase eso. O que descongelen las cuentas, o que lo hablo a libertad del obispo, que no ha cometido delitos y que hace eso. Yo no creo eso. Perdónenme por ser tan escéptico, Doña Day, que usted, amigo, que me está viendo, pero yo no creo eso. No creo eso. La conversación fue que qué alegre está en la fiesta, qué bueno que van a estar las tarimas, y qué alegre que está todo en orden, y qué bueno que la guardia nos va a cuidar, y qué bueno que podemos conversar. Alegrísimo. Así que eso de las acepciones de Dios, que Dios no tiene preferencia, eso es cuando el pecador llega arrepentido. Aquí no veo ningún arrepentido. Veo a un trío de gamborimbo sacándole provecho a la imagen para que la gente crea que las cosas están normal, cuando en realidad uno ve que en el país la Iglesia Católica ha sido crucificada nuevamente por esta dictadura criminal. Monseñor Silvio José Váez hizo referencia a esto, un tuit que compartió más temprano. Veamos. Hoy se realiza la tradicional procesión de Santo Domingo, patrono de Managua, que la música, los gritos y el baile no eclipsen la misión profética de la Iglesia en favor de la justicia, y no nos hagan olvidar que hay un obispo nicaragüense injustamente encarcelados. Encarcelado. También el padre Edwin Román, encima de este tuit, o mejor dicho, hace referencia a este tuit del Monseñor Silvio José Váez, dijo Hay que caer a la realidad y no volvernos insensibles en estos tiempos de sufrimientos, porque nada está normal en Nicaragua. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, hay un tiempo para hacer duelo, un tiempo para bailar. Eclesiastes 314. Y está referido el tuit de Monseñor Váez en la parte de abajo de este pronunciamiento que hizo el padre Edwin Román en su cuenta de Twitter. También acá en Miami, la Comisión Permanente de Derechos Humanos dijo que se trata de esto que hemos visto desde ayer y en los últimos días y en las últimas horas, un manosebo al fervor, porque de nuevo se aprovecha para poner en bien la imagen de una dictadura que es perseguidora de la Iglesia, que esto va más allá de la religiosidad. Afirman que algunos sacerdotes han caído en la trampa de la dictadura y que lo que deberían de hacer antes de pensar en cualquier otra cosa al momento de tener de frente a funcionarios del régimen es pedir que se libere de manera inmediata y sin condiciones al obispo Rolando Álvarez. Escuchemos. Bueno, la actividad del Santo Domingo en Managua es netamente política. Ellos lo que hacen con esto es hacer proselitismo político con la población y es la única procesión y es la única fiesta patronal que ellos están permitiendo. Y creemos también que esto se ha salido de las manos de la religiosidad del pueblo nicaragüense, puesto que todo lo que controla la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo definitivamente no corresponde a lo que es la vida cristiana, la religiosidad de nuestro pueblo. Esto se ha convertido en una celebración pagana de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lastimosamente han caído algunos sacerdotes en esta trampa de la dictadura y nosotros creemos que esto no es una expresión de la religiosidad y la expresión del pueblo nicaragüense con respecto a las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. Lo primero que deben de estar haciendo es pedir la liberación de nuestro obispo Monseñor Álvarez y pedir la paz como la ha pedido Monseñor Bay y como la ha pedido Monseñor Álvarez de los nicaragüenses. Eso es lo que se debe de estar haciendo en Nicaragua, no celebrando paganamente unas fiestas religiosas. Escuchábamos a Flor de María Rivera, que es vicepresidenta de la CPDH aquí en Miami, y Roger Castaño, que es directivo de esta organización. Nos acompañaba el director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona. Antes de seguir, recuerde que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar está esperando que usted allá en la ciudad de Belén, Texas, se acerque a la 6809 Chimmy Rock y que lo atiendan como usted se lo merece, de primera categoría. Antes marque el 281-888-5184, además del retoque y refrescamiento en el color de su cabello. Todos los servicios que usted necesita para verse elegante los encuentra allá en Just Roots Color Bar. Vaya, es una experiencia única y que le va a invitar a volver siempre, a verse rejuvenecido, a verse nuevamente joven y con un caballo esplendoroso al salir de Just Roots Color Bar. Sí, señor. Sígale dando me gusta, café con voz, el saborcito de estar informado. Y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales, cada uno de sus me gusta. Es bien apreciado porque definitivamente nos pone delante de cualquier persona como primera sugerencia cuando buscan en el YouTube café con voz. Si no es la primera, es una de las primeras sugerencias que le aparecen. Saludos a Rudy Siles. Rudy es uno de los nicaragüenses más activos de la comunidad nicaragüense en el exterior, allá en Indianápolis. Anduvo en el foro democrático en el que estuvo participando Medardo Bairena y Félix Maradiaga acá en el Doral. Así que saludos a Rudy y bendiciones hasta allá, hasta Indianápolis. Ayer, el vetusto salió del sarcófago otra vez. Ustedes se han preguntado qué hace Ortega todo el tiempo que no lo estamos viendo. Un holgazán, un tipo que vive encerrado en su sarcófago, viendo películas de Netflix, divirtiéndose de ver cómo operaban con Escobar en el narcotráfico en los 80. Y alguna serie perversa para seguir aprendiendo a hacer la maldad. Este tipo desaparece por dos semanas, tres semanas, un mes, mes y medio. Y nadie le pregunta qué está haciendo. Solamente piense usted lo que significaría en cualquier país democrático que el presidente de un país donde hay presidente, este es un dictador, que el que ocupa el cargo no lo usurpa como lo usurpa Ortega, de repente se desapareciera en un mes y medio. Se hace un escándalo. Es más, piden la destitución. Al Congreso le dicen, espérese un momentito. ¿Usted qué está haciendo? ¿Está trabajando? ¿Qué? Rinda cuenta, en Nicaragua, el dictador se desaparece tres semanas, un mes, mes y medio. Y de pronto aparece con el rostro inflamado como guante de catcher, de béisbol, hablar cualquier tontería, hacer alarde de un anismo en público y parte sin novedad, diría mi abuelita Esther, que en paz descansa. Ayer apareció. Porque le dije que están estos días en los que aparece, en los que nuevamente que es la Fuerza Aérea, que es el cuerpo médico, que es el ejército sandinista y después viene la guardia sandinista. Bueno, ayer le tocó a la Fuerza Aérea sandinista y contó, bueno, desde los avioncitos de papel del ejército loco, bueno, toda esa historia aburrida, torturante, porque es la misma de siempre. Pero hubo una parte en la que dice que ellos nunca tuvieron aviones artillados de combate. Porque para que la Unión Soviética le proveyera a Nicaragua aviones de combate, tenían que traerlos por mar a Nicaragua en los años 80. Y que Estados Unidos no hubiese permitido nunca eso y que iba a bombardear los barcos que se atrevieran a traer tales equipos de ataque hacia Nicaragua. En ese contexto dijo que hubo una batalla, una batalla a pesar de la desventaja, a pesar de que la fuerza estaba del lado de Estados Unidos, y que en esa batalla murieron más de 50.000 nicaragüenses en la guerra de los 80. Lo que no dice este criminal de guerra es que esos 50.000 nicaragüenses murieron gran parte de ellos o la gran mayoría de ellos por culpa de él y de los otros ocho comandantes y los otros que lo acompañaban en ese momento a desventurar al país, a meterlo en una vorágine bélica tratando de replicar todos estos que tienen en pantalla son culpables de esos 50.000 y más fallecidos. Ah, no, pero él dice que es culpa de Estados Unidos. Escuchemos una vez más a este rancio dictador echándole la culpa a Estados Unidos de lo que él mismo provocó, él y los otros provocaron. Y aquí hubo una batalla en donde cayeron miles de hermanos nicaragüenses, más de 50.000 víctimas. Miles de ellos quedaron sin brazos, sin piernas, ciegos, mutilados. ¿Y cuántos hermanos cayeron de la fuerza aérea? Claro que cayeron, cayeron algunos helicópteros, seguro. ¿Cuántos lisiados de guerra? ¿Cuántos lisiados de guerra? ¿Cuánta gente se les arruinó la vida? A unos se les apagó completamente, a otros se les arruinó la vida con perder la pierna, perder el brazo, perder un ojo, quedar afectados de sus cabezas. Y son personas que fueron olvidadas por la dictadura, porque, por ejemplo, Marvin Vargas, el cachorro que está secuestrado en las cárceles de la dictadura, ese era uno de los que reclamaba en las calles que a los retirados de guerra, a los desmovilizados y a los que fueron discapacitados producto de esa guerra, nunca les respondieron como debían. Y de nuevo, si hubo 50.000 y más fallecidos, los responsables son, en primer lugar, Ortega y los ocho delincuentes que le acompañaban y toda esa camarilla que estaba ahí y que se querían hacer los bravucones para imponer el comunismo en Nicaragua a cualquier costo. O sea, este habla de que, bueno, son los gringos los que los mataron. ¿No es cierto? Eso no es cierto. Falsea otra vez Ortega, la verdad. Falsea la historia. Porque quiere decir que los que murieron fue por los gringos. No fue por los gringos, no fue por los estadounidenses. Fue porque hubo una política de Estado de mandar a llamar. Y de nuevo, a mí me tocó verlo. No estoy contando algo que me dijeron o que me relataron. Yo lo vi. Una política de Estado de perseguir a los jóvenes para enlistarlos a la fuerza, para someterlos a enlistarse, a enfilarse en un ejército y a ir a pelear una guerra por algo que ni siquiera sabían qué cosa era y por qué peleaban y para qué peleaban. Yo lo vi. Vi correr, jóvenes. Vi a mi primo y a mis amigos correr de un parque. Seguidos por prevención. Parecían venados, dispersos para ver si podían escapar a los gamberros que los agarraban, a la fuerza, los montaban al jeep de prevención. Hicieron un camión, los montaban en un camión y va de viaje, hermano. A pelear por la revolución. No es cierto que Estados Unidos fue el que provocó eso. La decisión de Estado la tomaron ellos y ahí andan ahora, doña Ediquil, capacitando a gente a fuerza del Estado. Los llevan a fincas a saber cómo se dispara, cómo se arma una pistola, como una aca, por cualquier cosa. Eso está ocurriendo porque tienen en la mente podrida esa sombra bélica no se les quita nunca. Y cuando Daniel Ortega viene a decir entonces que murieron más de 50 mil o 50 mil debería decir nosotros somos los responsables. En primer lugar, porque fueron nuestras políticas tratando de imponer algo que no cabía en el país. las que provocaron que el campesinado, que la gente que había quedado de residuos de la Guardia de Somoza comenzara entonces a organizarse para pelear contra esa dictadura comunista, dictadura militar comunista de los años 80. Entonces, por eso, por eso cuando me escuché y dije este tipo hay que, hay que, por eso es cuando yo agarro estos pedazos, estos bites de lo que el palabrerío de Ortega es porque de pronto se nos puede pasar que lo que dice él así es la historia y así la cuenta. No, espérate un momentito, no es así, no es así. De nuevo, los jóvenes eran mandados a traer por voluntad del Estado totalitario que dirigían los nueve comandantes de la Revolución los nueve comandantes de la Revolución estos que están aquí en pantalla pero también estaba ahí Sergio Ramírez ahí estaba Dora María Tell ahí está ese es Mónica Valtodano ahí estaban ahí estaban todo ese grupo ahí estaba y era una política de Estado nadie puede decir es que yo estaba ahí y bueno pues este no sabía qué tan grave era no, no, no estábamos hablando de vidas que se truncaron unas que se apagaron completamente y otras que se truncaron así que pongo esto para que porque el contexto histórico hay que hay que traerlo a colación y desmentir a este tergiversador profesional de Ortega después se metió estaba hablando de Nicaragua y entonces bueno pues que los aviones de guerra y que el pájaro negro pasaba zumbando por Nicaragua y que era un avión ultrasonico nadie podía detectarlo solo se escuchaba cuando arrancaban los motores y ya cuando lo buscaban no estaba en el país bueno y que no tenían lo suficiente el suficiente armamento antiaéreo para derribarlo derribar al pájaro negro una cosa que era un sueño y cuéntame dónde pasó eso pero bueno estaba en eso cuando se saltó Ucrania y se saltó a Rusia porque así él salta de un lado para otro y entonces dice que hay en el tema de Rusia y Ucrania la invasión del maléfico Putin ordenada en febrero del 2022 contra Ucrania dice que es una guerra de carácter mundial la que hay ahora no una guerra de invasión rusa contra Ucrania sino que es una guerra de carácter mundial porque la OTAN y Estados Unidos están empeñados en acabar con Rusia apoderarse de Rusia ocupar Rusia cuanta mentira en una sola línea escuchen lo estamos viendo en estos momentos estamos frente a una guerra de carácter mundial ya donde la OTAN encabezada por los Estados Unidos están empeñados en derrotar a la Federación rusa esa ha sido una aspiración histórica a apoderarse de Rusia de Rusia ocupar Rusia o sea es al revés es al revés o sea no es Rusia la que está ocupando Ucrania con matones avanzando por sus carreteras bombardeando todo lo que tienen a su paso hospitales guarderías supermercados no es Rusia la víctima en todo esto dice Ortega somos amantes de la paz dice este criminal y que no le interesa la paz de los sepulcros esa es la a esa es la paz que aman pero dice que no les interesa ningún enfrentamiento ni estar lentando ningún enfrentamiento y menos oiga bien esto porque aquí viene la parte más más delicada de todo lo que digo y menos un enfrentamiento que ponga en riesgo la existencia del ser humano ven esto y que no es Rusia con su operación especial que es la invasión la que está como agresora sino que se está defendiendo de Ucrania que es fascista y nazista y que es nazi lo dice el nazi Ortega calificado así y de guarango por el Papa Francisco escuchen Somos amantes de la paz no nos entusiasma ni nos alegra ningún enfrentamiento de tipo alguno sobre todo un enfrentamiento como este que pone en riesgo la existencia de la especie humana porque esto no es cuestión que esté Rusia con su operación especial que esté enfrentada a las tropas ucranianas que además Ucrania ha tenido una base fascista los nazis tuvieron ahí una base fascista pero también en Ucrania ha habido un pueblo valiente y ahí con ese hablado que casi ya es de desgano si es torturante es más torturante cada vez Ortega con ese hablar pausado espantoso que tiene y que casi ni se le entiende ya pero en parte de la locución habló de su referente de Hitler como el malo Hitler quería apoderarse de Rusia y la unión soviética o los soviéticos le demostraron que no podía hablando de Hitler como el referente de malo Ortega por favor afirmó que no hay más alternativa que la paz pero rata falsa y que la OTAN tiene que retirarse y que Ucrania también debe o sea Ucrania y Rusia tienen que entenderse que la OTAN debe retirarse y que Ucrania deje de molestar tanto a Rusia además que reiteró que Rusia no es que quiere apoderarse de Ucrania con operaciones militares la mejor muestra de que Ortega es un mentiroso un bandido que lo que trata de embaucar a uno es que Crimea en el 2014 fue ocupada militarmente por Putin y desde entonces la península nunca volvió a ser territorio ucraniano es decir Putin se toma todo lo que quiera y para Ortega eso no es apoderarse de un territorio ajeno eso es recuperar territorio de lo que le quitaron a Rusia y quien dijo eso y de donde saco eso y porque se le ocurre mentir de esa forma ah es que hay algunos incautos ahí en esa en esa reunión en esa misa negra que hacen y algunos que los están viendo que creen semejantes mentiras vean ahí no hay no hay más alternativa que la paz es la única alternativa de la paz y que la OTAN se retire y que deje que la Federación Rusa con Ucrania se pongan de acuerdo para lograr la paz porque la Federación Rusa no aspira a hacerse dueña de Ucrania ni a ocupar Ucrania no está en los objetivos de la operación especial que bien explicaba el presidente Putin ellos reivindican en lo que es su territorio poblado por población rusa que ha sido perseguida asesinada y donde no se respetaron las reglas de la mal llamada democracia la mal llamada democracia dice este felpudo que se tira al suelo y le dice a Putin pase encima de mí si anda caca de perro en los zapatos limpiecela o cualquier basura que ande en las botas limpiecela en mí porque soy una alfombra en la que usted puede pasar el presidente Putin a ver cuánta cuánta salamería y cuánta falta de vergüenza la que tiene este tirano y este es el último ya dejo de torturarlo pero es que es importante desmentir a este fascineroso de Ortega este último escuchen bien lo que lo que significa lo que manda decir el matarife ruso al mundo en este caso los nicaragüenses a través de Ortega porque afirma que si insiste la OTAN y Estados Unidos en estar molestando a Rusia si Ucrania sigue molestando a Putin que es un un inocente ser humano que solamente está ahí tratando de defender un territorio que cree que le pueden quitar entonces la OTAN y Estados Unidos los imperialistas dice tal cual no fuera un acto de imperialismo Putin invadiendo Rusia y matando a gente a su gusto y antojo dice que si insisten entonces los imperialistas van a ser responsables que se escuchen bien de uno de los crímenes más grandes en la tierra porque vamos a desaparecer como humanidad el exterminio es decir a través de las armas de destrucción masiva Ortega dice y advierte si no dejan de molestar a mi amo Putin este se va a molestar y nos va a matar a todos vamos a dejar de existir todos ves que alegre seguir en ese empeño es el mayor crimen que ahora la regla de la historia estarían cometiendo los imperialistas de la tierra porque serían los asesinos de la especie humana si no hay hay otra alternativa y ellos tienen que estarlo pensando tienen que estarlo pensando que no es asunto de que yo voy a caber con aquel y no ahí o nos quedamos todos coexistiendo en la tierra en este planeta o no quedará nadie con vida en este planeta usted usted ya se dan cuenta de lo que está diciendo este imbécil ah es que eso fue lo que mandó a decir Putin si no dejan de molestarme si no me dejan hacer mi voluntad imperial en Ucrania si no me dejan el territorio que yo quiero para mí porque a mí se me antojó entonces ustedes no yo ustedes la OTAN Estados Unidos y Occidente van a ser los responsables de la de que la humanidad deje de existir a través del lanzamiento de una arma de destrucción masiva o sea que cáscara la de este tipo que amenaza o sea le dice a los nicaragüenses cuál es la amenaza de su amo o hacen lo que yo quiero o nos acabamos todo y eso para él es digno eso para él es loable eso para él es un derecho que tiene Putin de matarnos a todos no es un acto de terrorismo ni sería un acto de barbarie y si es un acto de barbarie no es culpa de Putin es culpa de Estados Unidos y culpa de la OTAN y culpa de Ucrania han visto ustedes tamaño de irresponsabilidad la que este tipo dice porque ese es el mensaje que el maléfico ruso el matarife del Kremlin manda a decir o me dejan a mí tranquilo o nos morimos todos ¿qué les parece? ¿qué les parece? entonces eso es definitivamente un acto en el cual Ortega de nuevo se extiende como alfombra deja que lo pisen el presidente Putin para arriba y para abajo y termina advirtiendo el nombre de él o dejan de como dijo la criminal cinco bollos o dejan dejo o nos morimos todos ¿qué va a poner doña? pónganme la doña de Iquil vean ustedes esta fotografía de la primera línea de los que están los que estaban ayer acompañando el Betusto cuatro sancionados la cara de bloque Ana Julia Guido esta pobre criatura digo en realidad es una mujer que la historia la va a seguir a sus hijos a ella a sus hijos a sus nietos la tal Wendy Morales este militar retirado que hace el papel de ministro de transporte e infraestructura Mojica y el macaco Laureano Ortega cuatro sancionados en la primera fila orgullosos orgullosos todos pues eso fue lo que pasó ayer ahí me quedo va a haber seguramente vienen todos estos actos del cuerpo médico del ejército va a seguir con esto pero hay que agarrar espacio para decirle y sabes que babosos no somos babosos no somos no te equivoques bien recuerde que Sweetwater Dental Clinic está ahí ubicado en la 105 00 West Flagler cualquier situación que tenga que tiene que ver con su dentadura por favor no tenga duda es ahí en la 105 00 West Flagler que usted debe atendérsela 305 223 77766 es el teléfono que debe marcar para que haga su cita el doctor Maxwell Cardenas y su equipo esperan por usted para que su sonrisa luzca plena y orgullosa siempre saludable sobre todo tan blanca después de la limpieza como un coco por dentro en Sweetwater Dental Clinic por otro lado Dante Mossi el financista de la dictadura por excelencia que va a dejar de ser presidente del BESI en diciembre próximo va a perderse está jugándose la nacionalidad nicaragüense con lo que ha dicho en relación a Taiwán que dijo el rejuego de Taiwán ah si dijo en su cuenta de LinkedIn lo siguiente que se va a presentar una investigación del BESI que demuestra que ningún país de Centroamérica tiene ganancia significativa al relacionarse con la República Popular de China caso contrario a las ganancias que obtenían con los nexos de China Taiwán Mossi al comentar la réplica de un edificio de Taipei que se encuentra en una plaza en Tegucigalpa indicó lo siguiente nos recuerda que la República de China Taiwán es el mayor accionista del Banco Centroamericano de Integración Económica BESI y su impacto en la región eclipsa cualquier impacto comercial de cualquier otro país en Asia realizamos un trabajo de investigación que se publicará denominado Taiwán Paper o los papeles de Taiwán que muestran que ningún país de los ocho países centrales de América o de América Central tienen una ganancia significativa con el comercio o las inversiones con la República Popular China en los muchos años que han establecido lazos diplomáticos con quizás la excepción de Panamá para el comercio a través del canal de Panamá el hecho es que estamos demasiado lejos de Asia y el tamaño de América Central no es tan atractivo para los mamuts asiáticos de los más de 16 mil millones de préstamos otorgados por el BESI en los últimos cuatro años cuatro años perdón ha permeado en nuestra región la participación accionaria de casi el 11% de la República de China Taiwán y su calificación crediticia soberana doble A más por eso dice Mosi o dijo Mosi en su comentario muchas gracias ay 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 es decir Mosi con esto reconoce lo que es cierto Taiwán es el principal apoyo financiero de los países asiáticos hacia el BESI y hacia los que reciben préstamos del BESI de esos 16 mil millones todo eso es una realidad el gran problema es que Mosi va a querer ser nicaragüense una vez que salga del BESI porque Ortega protege a delincuentes y Mosi le ha servido para oxigenarse financieramente y va a necesitar de la nacionalidad nicaragüense para resguardarse de la justicia una vez que salga del banco porque a Mosi lo van a acusar de cómplices de la dictadura acuérdense lo que nos dijo aquí Darío Richarte abogado argentino sobre la complicidad del banco en la represión entonces Mosi cuando afirma esto que es una realidad que no la puede negar que no puede hacerse loco dice China Taiwán es nuestro principal sostén desde Asia 11% de participación nacional en el BESI pero está poniendo en riesgo su nacionalidad nicaragüense esto no debe tener contento Ortega ni al embajador de la China popular o de la China comunista en Managua y cuidado más adelante entonces le podría significar serios problemas para a diferencia del delincuente de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Serén entre otros píos que están recuerdados por Ortega en Managua cuidado a Mosi se le complica la cosa por esto por decir que Taiwán es mucho más importante para el BESI mucho más importante para el BESI y para los que reciben dinero del BESI que China comunista o China o la República de China Popular cuidado se está jugando Mosi su cédula nicaragüense con esto porque Mosi ya va de salida Mosi ya no va a ser más para agradar a los tiranos por el contrario los tiranos le deben favores y la nacionalidad está seguramente como parte de ese trueque que hicieron y que el financiamiento siempre se mantuviera al afirmar tal cosa en relación a quién es más importante financieramente pues entonces el embajador de Xi Jinping en Managua debe decir que es lindo este nos pone como cualquier cosa solamente porque la isla rebelde que nosotros consideramos una base militar de Estados Unidos a unos kilómetros de nuestro territorio como va a decir este tipo que ellos son más importantes que nosotros cuando nosotros somos el gigante asiático el que hace y deshace con préstamos a nivel de América Latina y con toda una estrategia de comunicación que va permeando en las sociedades del continente ojo cuidado se le complican las cosas a Mossi con esto quiero saludar a Concepción Robleto que nos mandó hay un super chat gracias Concepción y bendiciones para para usted y para su familia así están las cosas así están las cosas cuidado con Mossi cuidado con Mossi la Comisión Permanente de Derechos Humanos acá en Miami ha propuesto a Monseñor Rolando Álvarez obispo de Matagalpa y a Monseñor Silvio José Báez obispo auxiliar de Managua para premios Nobel de la paz veamos los por qué bueno nosotros como CPH definitivamente que tenemos ese compromiso como lo tiene la iglesia la iglesia uno de sus objetivos fundamentales es promover la paz lo dijo en su momento nuestro santo padre Juan Pablo II que la primera que deseaba la paz en la iglesia y estamos seguros que Monseñor Rolando Álvarez Monseñor Silvio José Báez los que han venido promoviendo la paz que no haya injusticia que no haya actos crueles inhumanos como lo que está pasando en Nicaragua por eso nosotros como CPH la Junta Directiva ha decidido elevar esta solicitud para que tengamos el honor de que poder tener dos premios Nobel de Paz de nuestros obispos que siempre han estado comprometidos y no desde el 2018 sabemos que toda su vida toda su trayectoria sacerdotal han tenido ese compromiso con los jóvenes con los niños las niñas los adolescentes han promovido actividades en fortalecer la familia a la familia es lo que decía Marcos Carmona director ejecutivo de la CPDH acá en Miami Roger Castaño que también es directivo de la CPDH dice que esto de aprobarse el premio Nobel para Monseñor Álvarez y Monseñor Báez sería un apoyo moral para los dos obispos pero también un reconocimiento a su gran labor como pastores además que sería un reconocimiento moral y un apoyo moral al sufrimiento que está padeciendo hoy nuestro obispo Monseñor Álvarez y también nuestro obispo Báez desterrado de Nicaragua como decíamos único y exclusivamente por decir la verdad por procurar la paz entre los nicaragüenses por eso mismo pues estamos pidiéndole al comité designador del premio Nobel de la paz que tengan a bien ver estas dos personas verá que puedan otorgarle el premio Nobel de la paz en reconocimiento a su lucha por la paz social por la paz espiritual de los nicaragüenses a propósito de Monseñor Álvarez propuesto también junto a Monseñor Báez como premio Nobel de la paz yo les decía ayer que hay más sacerdotes en el mundo alzando la voz y poniendo a Monseñor Orlando Álvarez como referente de un sacerdote consecuente con su labor pastoral Carlos Rosel es sacerdote peruano y así se refirió a nuestro obispo de Matagalpa no tener miedo de decir que somos de Cristo no tener miedo de decir la verdad gracias a Dios hoy en la iglesia tenemos testimonios que nos animan y pienso por ejemplo en Monseñor Rolando Álvarez preso por el gobierno comunista de Nicaragua por decir la verdad no nos olvidemos de Monseñor Rolando Álvarez que está preso por decir la verdad hermanos debemos dar testimonio de Cristo hoy rezamos también por todos los pueblitos que hay en el Perú que tienen es lo que decía el padre Carlos Rosel sacerdote peruano y como les digo más curas en el mundo refieren a Monseñor Álvarez como un ejemplo y eso lógicamente que nos pone nosotros con el pecho hinchado con el pecho hinchido de orgullo porque se trata de un obispo que en el mundo lo tienen como un 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 baluarte de la iglesia católica que sufre por su pueblo y que no se doblega por otro lado conocimos que Luis Pérez Olivas el que era el criminal jefe de la dirección de auxilio judicial en el chipote que era un sapo digo un sapo no por lo servil y por lo rastrero y lo zanjero con la dictadura sino porque definitivamente su figura es la de un sapo es como un sapo con forma de humano es más bien él es un sapo pero que habla como humano o que hablaba como humano que habla como humano que se viste como humano pero es un sapo definitivamente fue sustituido por Victoriano Ruiz que triste por Victoriano lo conocí cuando Café con Voz tenía unos meses en la radio lo conocí a Victoriano que es el que está a la derecha en este video y trabajaba Victoriano en aquel momento en la dirección de investigación relacionada con la trata de personas ahí está junto a este también a la orilla de este coprófago de la fecalía de nombre Javier Morazán ambos tanto Victoriano como Javier Morazán fueron premiados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el 2013 como héroes en la lucha contra la trata de personas ahora Victoriano es el jefe de una cárcel en donde se reprime y donde se tortura es el jefe de la dirección de auxilio judicial en el chipote es decir de héroe a torturador a eso lo han lo han metido a este que también es el que aparece hablando de las mochilas extra large este es el que habla de las camionetas que se perfilan de los camiones que quedan abandonados este es el que da los informes este Victoriano si esta entrevista está nervioso porque esa es una entrevista que brindaron al Departamento de Estado esa que está viendo en pantalla y por tanto estaban hablando con los enemigos de la humanidad entre comillas con los estadounidenses que los premiaron ambos han sido fichas del engranaje de represión tanto Morazán como Victoriano porque Victoriano justifica de cualquier manera la dictadura y ahora pasó de ser héroe héroe en la lucha contra la trata de personas a ser el jefe de la cárcel donde se tortura a los nicaragüenses que se oponen a la dictadura es decir si fuese un ascenso pues habría que celebrarlo seguramente lo mira de esa manera porque está orgulloso de ser parte de esa maquinaria terrible que aplasta derechos y aplasta dignidades y entonces ahora es el que va a estar a cargo de hacerle los días grises más grises a quienes están secuestrados por la dictadura en el chipote así que es triste pasar de de héroe a no a villano a torturador de inocentes sí señor terrible antes de ir a la pausa hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí usted se suma a la familia de los Patreon que son parte vital del sostenimiento de este su programa desde 3 dólares mensuales usted se convierte en un patrocinador directo y nos ayuda con su alianza a romper el muro de la censura que la dictadura de Ortega y de Moriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua así que les agradecemos a los que ya se han hecho Patreon a usted que se va a sumar la familia también lo agradecemos porque juntos luchamos por recuperar las libertades y la democracia en nuestro país la familia multiservices de North Miami recuerde en un solo lugar la respuesta a cada uno de sus problemas marque los teléfonos que tiene en pantalla o vaya a la 1905 del West y la 35 calle ahí está la familia multiservices de North Miami y personales de primera categoría atendiéndole como usted se lo merece y resolviendo todo en un mismo lugar recuerde es ahí el espacio para solucionar sus problemas no vaya a otro lugar una membresía reconocida en todos los Estados Unidos la familia multiservices está esperando por usted pausa comercial y regresamos con la doctora Elvira Cuadra eh directora de CEPCAM los cambios los movimientos en la dictadura ahí va va a haber supuestamente nuevos fiscales eh hay también eh estos sigue la represión en relación a los ONGs también eh vamos a hablar un poco de cómo visibiliza ella o cómo visiona el tema de las fuerzas opositoras si se puede dar algún tipo de tregua en relación a los grupos que se confrontan más bien buscar entendimiento de esto y más conversaremos con ella luego de la pausa comercial usted sigue le dando me gusta a café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos chau chau thi chau hi chau 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 Gracias por ver el video.